Y aprovechando, hoy es día 15 de diciembre del 2023, que tenemos a la tía, así bien navideña, a la Nina ahí, y a Pokémoncitos. La tía va a abrir el Pokémoncito del día de hoy. Hasta ahorita, ¿cuál de estos ha sido tu favorito? Mi favorito normalmente es Zydo, pero me gustó mucho el Arcanine. Ok. Sí, la verdad es que es la figura del Arcanine, está muy chula. Y bueno, la tía nos va a ayudar el día de hoy, pequeños. Aquí, como pueden ver, el spoiler. Ahí junto al mouse que, por cierto, no revivió. Y ahí está el spoiler. ¿Cuál creen que salga el día de hoy? Hoy, la verdad, no vamos a tratar de averiguar. O bueno, en lo que estamos platicando, aquí les voy a poner la descripción en la Pokedex, a ver si a ustedes le atinan cuál es. Con ganas, eso es con fuerza. Ándale, ¿ya estamos? ¡Ah, no manchen! ¡Pillotto! ¿Es Pillotto? Sí, a ver. Las manitas fuertes de la tía. Con su peinecillo. ¡Awech! ¡Órale! ¡Está bonito, eh! Está bien bonito. Parece que tiene rayitos. Sí, su peinadito así bien fachino. Y de no vez el 16, ¿no? ¡No, no! Muchas gracias por ayudarnos con el cosito. ¿Top 10? ¿Top 10 de las figuritas hasta ahora? ¡Toma, Nina! ¡No! Bye, bye. Bye. Bye.